el amor cientos de historias hermosas películas e incluso libros se han escrito respecto a este sentimiento es muy curioso como un simple movimiento una simple acción tan solo un instante basta para transformar el hermoso cuento en una historia de horror digna de ser considerada una pesadilla del demonio la siguiente es la historia de una mujer que lo tenía todo y descubrió que lo más valioso era la nada por favor déjame hablarte de la lluvia de janet o mali pero antes de comenzar quiero hablarte de un tema que causa mucha inquietud en internet como sabes actualmente existen muchas formas de ganar dinero desde casa desde subir vídeos a internet como lo hago yo hasta probar distintas aplicaciones de trabajo por eso me di a la tarea de investigar sobre estos sitios y encontré un increíble broker de opciones binarias con el que puedes llegar a generar muy buenos ingresos te estoy hablando de binomo en esta plataforma que por cierto es muy fácil de usar únicamente necesitas un correo electrónico o el perfil de alguna de tus redes sociales para el registro me puse en contacto con binomo y me ofrecieron regalar a mis suscriptores mil dólares de prueba para una cuenta demo así puedes desarrollar tus habilidades sin ningún tipo de riesgo además de la formación gratuita que te brindan de manera inmediata cuando estés listo puedes pasar a la cuenta real y así empezar a ganar dinero desde este momento para obtener los mil dólares de regalo sólo entra a binomo desde el link que dejaré abajo en la descripción mucho éxito a todos y ahora sí comencemos Corría el año de 1920 en varias partes de europa la economía se recuperaba de los estragos que la primera guerra mundial había ocasionado roben o mali era un joven empresario irlandés que comenzaba a crecer de manera enorme su capital económico resulta que por esas fechas irlanda peleaba por su independencia contra reino unido el señor o mali era el principal distribuidor de pólvora en su país no hay mucho más por qué explicar que su fortuna crecía tanto Terminada la lucha de independencia el señor o mali quedó muy bien posicionado y expandió sus negocios a otros países no podría decir si fue su carisma o si fue su fortuna millonaria pero casualmente poco tiempo más tarde o mali encontraría el amor en una joven modelo americana quien tras contraer matrimonio sería conocida como janet o mali ambos podían costearse una vida de extrema comodidad de lujos aunque durante los primeros días de casados o mali atravesaba una fuerte crisis financiera tras una mala decisión su empresa se había recuperado y crecía con más fuerza que nunca parecía que sólo faltaba una pieza para consolidar su familia eso hasta que dos años después de su matrimonio anunciaron el nacimiento de su primer hija charlotte o mali la pequeña era lo más valioso para el señor o mali este la protegía de todo me atrevería a decir que el hombre se había convertido en un sobreprotector fastidioso hasta cierto punto verás contaba con un equipo de tres enfermeras y cinco médicos por si la pequeña llegaba a enfermar cuando ésta acababa de nacer sin contar con su gigantesco equipo de seguridad incluso había contratado supuestos magos locales para contrarrestar hechizos de personas malintencionadas cualquiera podría pensar que o mali se había vuelto loco en fin los años pasaron la pequeña charlotte tenía seis años pocas niñas de esa edad podrían verse tan felices como la pequeña charlotte tal vez lo peor en la vida de la niña era su madre Janet al contrario del señor o mali nunca sintió tanta euforia tras el nacimiento de su hija en parte esto era entendible dejar la vida de modelo para convertirse en ama de casa no es precisamente el plan de vida de una hermosa mujer Janet pasaba más tiempo sentada en el sofá de su balcón fumando cigarrillos que con su hija como siempre digo la vida puede dar muchas vueltas justo cuando el señor o mali creía que su vida estaba completa la pequeña charlotte comenzó a enfermar al parecer tenía una enfermedad incurable había caído en cama y ninguno de los tantos médicos contratados por la familia o mali era capaz de dar siquiera un diagnóstico la señora Janet al contrario de todos en la casa parecía ser la única tranquila ante dicha situación las cosas comenzaron a pasar de tristes a extrañas peras llegada la noche cuando todos dormían parecía que la pequeña charlotte al fin despertaba de su enfermedad de una forma nada grata la niña daba fuertes gritos que fácilmente se podrían comparar con el rugido de una bestia infernal ahora además de médicos la casa del señor o mali estaba llena de sacerdotes de todas las religiones todo parecía indicar que la niña había sido poseída por un espíritu o un demonio por cierto casi olvido mencionarlo recuerdas que comenté sobre la excesiva seguridad que se había contratado para cuidar a la pequeña charlotte bien de entre toda esta seguridad destacaban cuatro gigantescos perros doberman sumamente agresivos que solamente obedecían las órdenes de la familia o mali y del entrenador que los había criado prácticamente desde su nacimiento los perros habían sido entrenados para destruir cualquier cosa que estuviera en su camino sin embargo los gigantescos animales temblaban e incluso se orinaban de miedo cada vez que charlotte gritaba en las noches y las cosas seguían y seguían empeorando charlotte comenzaba a tomar una actitud sumamente agresiva hablaba con la voz de un hombre de al menos 40 años que parecía tener la garganta desgarrada lo único que hacía era burlarse del señor o mali al parecer el demonio había sido llamado especialmente para torturar al hombre usando a su hija diariamente diferentes sacerdotes ingresaban a la habitación para intentar expulsar al espíritu a base de rezos y rituales sin embargo nada parecía funcionar de hecho el demonio comenzaba a rezar junto con los sacerdotes de manera burlona sobra decir que charlotte se encontraba encadenada a la cama para evitar posibles riesgos pero un día mientras su padre se encontraba rezando sentado junto a su cama la niña se levantó sin problema alguno de esta mientras su padre miraba asombrado la pequeña charlotte abrió la puerta y corrió directo hacia el grupo de perros tomó a uno de los doberman con sus pequeñas manos y le quebró el cuello para luego comenzar a comer al animal el resto de perros guardianes aullaban con desesperación la niña solo reía y reía mientras miraba directo a los ojos de su padre lo que sea que quieras quien sea que te haya mandado por favor lárgate de aquí te daré lo que sea haré lo que quieras pero déjala en paz dijo el señor Omali con una desesperación pasmosa vamos pero si tú fuiste quien me trajo aquí lo olvidas Robben contestó la niña con voz de demonio eso fue hace mucho tiempo y mi hija no tiene nada que ver en esto por favor déjala en paz y hablemos nuevamente la niña comenzó a reír desenfrenadamente en verdad crees que tu hija todavía puede volver casi siento lástima por ti deberías hablar con tu esposa ella se sentía tan sola cállate cállate y abandona el cuerpo de mi hija el señor Omali había contactado a un monje que llegaría de Rumania estaba convencido que su propia esposa había sido quien se encargó de pactar con el demonio para hacerle daño una semana pasó el monje al fin había llegado como todos hizo una evaluación general del estado de la pequeña Charlotte sin embargo este hombre tenía métodos diferentes lo primero que hizo fue pedir hablar a solas con los padres de la pequeña una vez a solas el monje se dirigió con un notable enojo hacia los Omali si quieren salvarla necesito que me digan donde está su hermana dijo el monje padre se está confundiendo Charlotte es nuestra única hija respondió el señor Omali ya basta si seguirán con su mentira será mejor que me vaya roben por una vez en tu vida di la maldita verdad respondió la señora Omali que al fin parecía mostrar interés en la conversación cállate mujer tú no dirás nada creeme roben esta vez lo diré todo verá padre en efecto Charlotte no es nuestra única hija hace tiempo ese bastardo que se dice hombre atravesaba una crisis financiera que casi lo arruina y el infeliz optó por ofrecer a la pequeña que yo llevaba en mi vientre al demonio para poder recuperarse cállate Janet yo no sabía que ellos buscarían venganza contra Charlotte creí que al menos cumplirían su palabra como yo lo hice eres un mentiroso bastardo yo te amaba no me importaba tu estúpido dinero yo perdí mi felicidad el día que entregaste a nuestra hija a esos demonios y ahora también perderemos a Charlotte silencio los dos dijo el monje ahora que sabemos las razones podremos trabajar mejor prepararé un incienso especial que incluso entre los altos mandos de la iglesia pocos conocen quiero que permanezcan unidos en esto entendido al fin el ritual estaba por comenzar pero como siempre todo seguía igual el demonio dentro de Charlotte solo reía y reía de vez en cuando dirigía palabras humillantes contra el señor O'Malley y volvía a reír pero como es esto posible acaso tú eres un dijo el monje antes de que una de las manos de la pequeña atravesaran completamente su estómago así es dijo la niña demonio al parecer Janet no les contó nada de lo que sucedió después del pacto por Dios Robben deja de llorar tu hija ¿cómo es que la llamaste? ah cierto Charlotte ella nunca existió siempre fui yo siempre he sido yo ¿de qué rayos habla ese infeliz Janet? dijo el señor O'Malley mientras su mujer solo miraba a la nada deja que yo le cuente prosiguió el demonio luego de que asesinaras a tu propio hijo a cambio de esta mansión tu hermosa esposa comenzó a revolcarse con mi padre si el demonio con el que tú pactaste y mi linda madre me crearon a mí yo no soy tu hija para que lo entiendas mejor yo no existo papi dijo el demonio utilizando la voz de Charlotte ella es un demonio real no es un humano dijo el monje con el poco aliento que aún tenía soldados si el video les gustó y quieren que suba rápidamente la parte final de esta historia por favor me alegraría que te atrevieras a darle pulgar arriba y también que te suscribieras a mi canal pues con tu suscripción me ayudas bastante a seguir haciendo material de este tipo para ti muchas gracias por ver este video hasta la próxima